¿Qué es la prensa internacional? Nuestra fuerte es la prensa internacional. Como ya comenté, la gran parte del dinero va invertida en promocionar Gran Canaria y, consecuentemente, las Islas Canarias como destino turístico. También hemos invertido una gran cantidad de dinero en la televisión online. Es una televisión que se llevará en tres plataformas diferentes a través de la página web de grancanaria.com, del circuito profesional pedologaworktour.com y grancanariewinningwayfestival.com. Dichas revistas que vienen, que comenté anteriormente, van a publicar entre 5 y 10 páginas cada una. Y también, por último, comentar el tema del festival. Para nosotros es súper importante realizar, paralelamente a parte del evento deportivo con los mejores windsurfistas del mundo, pues hacer un festival de viento y ola. En dicho festival, atraemos a diferentes personas del mundo que vienen a la isla a ver el Mundial, también a pasarlo bien, a compartir con nosotros nuestras comidas, nuestra cultura. Vamos a poner en la gran carpa de posizquierdo unas pantallas gigantes donde se retransmitirá en directo a diario todo el Mundial. Vamos incluso a poner los partidos de fútbol más importantes. Vamos a tener conciertos, Operación Kilo, Noche de Humor, Noche Canaria. Un sinfín de actividades que contemplamos en una guía que hemos realizado nueva. Es una agenda en inglés y en español, que son los dos idiomas más importantes para que todo el mundo pueda venir a asistir. Y en dicha agenda, pues, tenemos un cronograma completo de actividades.